Vamos a comenzar con mis amigas Mourinho, luego de todas las notas, de muchas críticas, de estar ganando de 20 y ganar con el corazón de Ramón. ¿Qué puede decirnos? Bueno, primeramente, dar las gracias a ustedes por esta entrevista. Un saludo a las fanaticadas que nos siguen apoyando. Bueno, como ya saben, este es un torneo donde sacar el 20 no ventaja. Tumor rápido, que se fue aquí. Y nada, este Ronaldo de Santiago es lo que hay que mantener la cabeza en alto y nunca rendirse. ¿Qué pasa con Sameni, uno de los clubes más tradicionales de los Santos de Santiago? A los últimos años le ha dado bastante trabajo obtener victorias. Neemías Mourinho, nacido y criado, visto con estos ojos de ese hombre, ¿qué piensas que está pasando? Bueno, como ya saben, en tu torneo donde el que tengamos el núcleo nativo, ese tiene la chance de ganar el campeonato. En los últimos años, Sameni ha tenido un núcleo nativo bien joven, tú sabes, y más que yo, que estuvo 72 años, pues se le restó bastante al equipo. Pero nada, este año la Gerencia ha hecho un buen trabajo de poner un buen equipo competitivo para dar un chance a ganar el campeonato. Muchas expectativas creadas en torno al equipo antes de comenzar a jugar. Ya luego de tres partidos, luego de perder los dos primeros, ¿qué puede decir Mourinho del equipo de Sameni? Bueno, como ya saben, yo tenía dos años sin venir aquí. Y pues el núcleo que se formó fue basado en los dos polgares que teníamos, Manny Quesada y Steve Bird. Son dos jugadores que son polgares que son bien ofensivos. Yo en ese núcleo, yo lo que quería fue, bueno, yo vine a tener un rol en el equipo. Tú sabes, porque tenemos jugadores que son bien ofensivos. Entonces, dámonos la identidad, todavía no la encontraba, ¿no? Y pues la Gerencia hizo un cambio que pienso que le favoreció a Sameni. Lo que es que es seguir avanzando y confiar en la que la Gerencia está haciendo el cambio. Mensaje a Sameni es a los que no creen y al que sí creen. Bueno, como ya saben, tenían dos años sin clasificar, un equipo no se hace de la noche a la mañana. Un saludo a Chapo. También que esto es cuestión de química y desde dos años para acá un equipo no va a tripear de una vez. Y yo le doy una forma al fanático de Sameni, especialmente, que tengan paciencia. Yo soy un torneo rápido y el juego. Pero que tengan paciencia, que poquito a poquito nosotros vamos a crickear. Y como ya ven, tuvimos un buen partido, la gran mayoría del partido. Y que Sameni tiene jugadores que en cualquier momento pueden coger juegos. Como Joe, Manny, el mismo refuerzo, el mismo Araujo. Y que nada, que tengan paciencia y que sigan apoyados. Ahí viene Sameni y de mi amorillo en el momento bueno, en el clutch. En el día de hoy, dos lances libres que decidieron la victoria. La primera de los nueve veces campeones. Gracias. ¡Balón!